... ... Largaron la decimotercera prueba del programa sobre la distancia de mil metros sobre el número 1, sobre la delantera tres cuerpos de ventaja sobre el 4, medio cuerpo este, los 6A por la estrella de la cancha, más abierto y avanzando a competidor número 8, a dos cuerpos y medio quedó el número 7, más atrás lo hace el 2 muy cerca el 5, más atrás el 9, a cuerpo Cuerpo medio del 3, muy cerca queda el competidor número 6. Está en la señal de marcatoria de los 700 metros, el 1 comandando la carrera. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 6A, medio cuerpo de puestos lo hace el 8 por el lado exterior de la cancha, 3 cuerpos vino avanzando el 4. Cuerpo medio lo hace el competidor número 7, señal de marcatoria de los 500. Últimos metros del codo van a ingresar en el tiro derecho final. Lo hacen en este instante con el 1 marcando el camino, 2 cuerpos de ventaja sobre el 6A, medio cuerpo lo hace el 8 por el lado exterior de la cancha, 3 cuerpos vino avanzando el competidor número 7, 2 cuerpos y medio lo hace por el lado interior de la pista, el 2 por fuera lo hace el competidor número 4. Muy cerca el 3, más atrás el 5, luego avanzan el 9, el 6, el 10, cerrando la marcha, 150 metros finales y el número 1 al frente de la carrera estiró varios cuerpos de ventaja sobre el 2, muy cerca lo hace el 3 por el lado exterior de la pista, más atrás viene avanzando el 5, el 6, al 7, pocos metros para el disco, 1 conservando amplia ventaja sobre el competidor número 3, muy cerca el 2 y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.